A ver, tú también sentamelo, y en aquel modo de que habrá, fin que el sol es lo que habrá, fin que te habrá, porque yo voy a de ti solo por ti, de siempre, 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 solo por ti. A ver, tú también sentamelo, pero tú también sentamelo, y en aquel modo de que hay, tú también sentamelo, también sentamelo.